¡Suscríbete al canal! Estamos en momentos bien complejos, bien complejos y aquí hay que pedir también, en primer lugar, por la cuestión sanitaria, comprensión de la ciudadanía. Comprensión de la ciudadanía, y digo porque pedirle comprensión a las autoridades es bien complicado, porque a las autoridades les hemos venido diciendo, y lo he dicho a través de los micrófonos también de Radio Diferencia, les hemos venido advirtiendo hace mucho rato las medidas que debieran haberse tomado para evitar una propagación tan brusca como la que está habiendo en la región del coronavirus. Y lo dijimos porque es incomprensible, Sergio, que hayan levantado, por ejemplo, antes del plebiscito, el cordón sanitario. El cordón sanitario, fíjate, era lo único que nos estaba defendiendo de esta ola de gente que sale todos los días viernes de la región metropolitana. Mira, yo ya te lo he contado, yo viajo todas las semanas en auto al Paraíso y todas las semanas me regreso, acabo de llegar a las cinco y tanto de la mañana. Pero cuando salgo los días viernes, por ejemplo, y no viernes después de la pega, o sea, no es viernes después de las seis, siete de la tarde, sino que yo viajo normalmente los viernes al mediodía. Mira, los cuatro primeros peajes, o sea, entre Santiago y por ahí por Linares, Talca, o sea, son trescientos y tantos kilómetros, mira, los tacos son kilómetros, kilómetros en cada uno de los peajes, kilómetros. Es como si fuera el inicio de las vacaciones en pleno febrero, kilómetros de taco de gente que viene hacia el sur, con el perro, con el gato, con la bicicleta arriba, con todo, salen los santiaguinos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron confinados varios meses. Entonces ahora llega el día viernes y salen todos para el sur. Se nos llenan las comunas que son más turísticas, o sea, se llenó Coñarí, Peliquiñe, Futrono, Lago Ranco, y miren lo que está pasando. Miren las cifras que estamos teniendo, y eso lo advertimos. Y no obstante, la autoridad, ¿qué es lo que hace? Levantar el cordón sanitario, que era lo que nos permitía frenar el lanco en el ingreso de la región, y también en Río Bueno, la salida de la región o el ingreso por el sur. Por lo menos tener el control de la gente que viene positiva COVID, porque para que nos entiendan bien, la gente que nos escucha a través de radiodiferencia, en los controles sanitarios, a través de estos códigos QR, se chequea con el RUT y con el pasaporte sanitario, aquella persona que es positiva al COVID, que por lo tanto tiene el virus. Y esa persona tiene una prohibición de salir y tiene unas multas que son muy fuertes. Pero también aquellas personas que se están haciendo la prueba y que están todavía a la espera. Bueno, de algo sirve. Y resulta que en la región levantaron las barreras sanitarias, los cordones sanitarios, ante el plebiscito. Inexplicablemente. El ejército se retiró y no existen los cordones sanitarios. Y mira lo que tenemos hoy día. Un hospital base regional de Valdivia, que es el hospital principal, que es el que tiene la mayor cantidad de camas críticas, o de UCI, o de UTI. Y resulta ser que estamos al tope. No hoy día. Estamos al tope ya hace varias semanas. Además, con un paro de funcionarios externos, que el ministerio no ha querido resolver. Y lo digo, mira, lo digo con letras rojas y con mayúsculas. El ministerio no ha querido resolver. Yo hablé dos veces con el ministro París, otra vez con el subsecretario. ¿Por qué? Porque encontramos la solución a este paro de funcionarios externos, que son compra de servicios. Por lo tanto, no son funcionarios del hospital. El hospital lo que hace es comprar un servicio a una empresa y la empresa contrata administrativos, auxiliares, enfermeras, en fin. Incluso tienen algunos médicos que son especialistas en trasplante de médula. O sea, contratan a todo lo que al hospital le falta. Pero resulta ser que hace dos años atrás se firmó un acuerdo para que esas personas, esos profesionales, o ese soporte de funcionarios del hospital, pasen a contrata directa del hospital. Y se hizo, se planificó en tres etapas. La primera se cumplió el año 2018, con el ministro Santelice. Llegó el ministro Mañelich y no se hizo. Viene el ministro París y no se hizo. Y entonces, cuando hablo la primera vez con París, me dicen, no, si se hizo, diputado. Ministro, son 500 funcionarios los que están en esa situación y se hizo con 180. Y 140 se los quedó el servicio de salud para cuestiones administrativas. Al hospital llegaron 140. Hay 300 y tanto que están con menos sueldo, sin bonos de alimentación, sin bonos de locomoción y con regalías que tienen todos los funcionarios públicos en los hospitales y ellos no los tienen. Si ellos se enferman, tienen que ir a la mutual. El mismo hospital no los puede atender. Bueno, todas esas cosas les dimos la solución. Ni un peso más costaba. Era sacar del ítem de gastos operacionales y pasarlo a remuneraciones. Y editarse el IVA, las utilidades de la empresa intermediaria y los gastos generales de la empresa. Con eso se nivelaban los sueldos, los funcionarios. Y eso es lo que querían. Todavía no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todavía el director del servicio de salud de la región de Los Ríos no manda la solicitud al ministerio. La segunda vez que hablé con el ministro París, digo, pídalo usted, ministro, directamente al ministerio de Hacienda. Pida que le autoricen cambiar la misma plata a un lado. Y ahí sigue. Este es el gobierno de los inútiles, discúlpame, Sergio, porque la solución está en las manos. No cuesta un peso más y los trabajadores ya cumplieron un mes en huelga. Lo mismo pasó con los famosos anuncios de las licitaciones de los hospitales. Acuérdense que hace dos años venimos escuchando, curiosamente, al intendente, a la senadora y al director del servicio de salud, que en junio se licita. No pasó nada en junio. No, no, no. Diciembre sí o sí está licitado. Pasó eso en el 2018. 18, claro. Vino el 2019. No, 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 no. En junio licitamos. El mismo equipito. Los tres. Y resulta que ahora dijeron, ya después de toda la pelotera que hubo, cuando yo pedí al ministro París que venga a ordenar el lío que había en la Seremi de Salud, vino el ministro, lo capturó la UDI de nuevo, se lo dije, y estaba muy complicado, porque junto con el diputado Bergett y el diputado y la vaca nos retiramos de la reunión porque no nos dejaron entrar. Y entonces, bueno, finalmente el ministro con qué llega. Con cinco ventiladores mecánicos y con el... Ahora sí, en octubre está licitado porque está todo listo. Le siguen mintiendo al ministro París desde la región. Ya estamos en noviembre, no ha habido ni una sola publicación de los hospitales de la Unión, de Río Bueno, te fijas, que son los que ya se supone que están listos para licitar. Y el de los lagos. Y el de Paiyaco no se escucha, padre, pues. Porque además de que postergaron la licitación para reponer un hospital que tiene más de 50 años, como es el hospital de Paiyaco, que es un hospital grande, es un hospital importante, además de eso, hay otro proyecto que está completamente financiado, que son como 700 millones de pesos, que lo estuvimos viendo el otro día, lo conversamos con la alcaldesa y también lo estuvimos viendo con la concejala Castillo, con Ruth. Fuimos al hospital a ver, porque hay como 700 millones de pesos que tienen que ser licitados para arreglar el sistema eléctrico, para arreglar pabellones, para arreglar la lavandería. Y todavía no se licita. Estamos en noviembre, si no está contratado ahora van a perder la plata. O sea, ¿cómo le explican entonces a la gente de Paiyaco que por ineficiencia del gobierno regional se pueden perder las platas que son para arreglar el hospital de Paiyaco? ¿Y qué decir del compromiso de empezar con la licitación para construir el hospital? O sea, esto es una chacota que afecta directamente a la gente, Sergio. Entonces, cuando voy al hospital de Paiyaco y me reúno con los dirigentes, me reúno con la directiva del hospital, y vemos que la lavandería del hospital está funcionando, pero porque Dios es grande nomás, o sea, y esto no es exageración. Son máquinas muy viejas, varias de las lavadoras, de las centrífugas, vienen ya de descarte de otros hospitales, como si Paiyaco fuera una cuestión que le mandamos lo que ya no sirve. Ya no aguantan reparación y resulta que tuve en mis manos, me pasaron una cotización para el arreglo de la lavandería del hospital de Paiyaco, y el arreglo vale tres millones y tanto de máquinas que cuestan mucho menos que eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué están esperando para licitar el arreglo del hospital de Paiyaco? Fíjate que la ropa de cama han tenido que mandarla a otros hospitales a lavar a otros lados. Eso es como dejar a Paiyaco ya, a ver, yo no sé, pero lo dejaron por allá, por allá al fondo, pues. Inaceptable, simplemente. Es inaceptable la incapacidad de este gobierno. Porque si ellos quieren ser lentos, si quieren ser burócratas, si quieren ser inefectivos, bueno, háganlo, háganlo ya y encierren sus oficinas, dedíquense a tomar cafecito, a hacer salud, como lo hicieron la otra vez cuando anunciaron el desconfinamiento. Dedíquense a eso, si quieren, lean harto el diario, diviértanse, escuchen música, pero no afecten a la ciudadanía. O sea, cuando la ineficiencia hace que afecten a la ciudadanía, y todavía tenemos una licitación para arreglar la lavandería, para que la gente que llega al hospital, que llega complicada, a lo menos tenga ropa de cama, y no que los funcionarios tengan que hacer milagro para que finalmente esa ropa de cama esté limpia y en condiciones de recibir enfermos, Sergio, por Dios. Bueno, diputado, con respecto a eso, bueno, yo sé que usted lo ha conversado con el ministro de Salud, Enrique Maris, yo sé que no me cabe la menor duda, usted lo acaba de mencionar hace un momento atrás, pero de ahí a tomar una decisión definitiva, ¿se puede enviar algún oficio, se puede enviar algo al ministro de Salud para que, bueno, finalmente tome carta en el asunto y que se puedan solucionar estos problemas? Porque es preocupante, hay recursos que están en juego de que se pudieran perder también, que están para nuestra región, están para la comuna de Pellaco, hablando del hospital, por ejemplo, de la comuna. Mira, el ministro Pari se escucha siempre, yo he conversado hartas veces con él. Ya. El problema está aquí en la región, Sergio, porque si el ministro Pari dice, bueno, que me envíen los documentos, y resulta que al Servicio de Salud no dicen nada, no dicen nada respecto de cómo vamos a resolver el paro, no dicen nada, porque lo que pasa es que el director del servicio miente, pues, miente cuando dice que la licitación está lista, la publicamos en junio, eso fue hace dos años, y después, lo peor de todo, lo peor de todo, es que hacen actos políticos, hacen actos políticos con el intendente, con la senadora, y voy a hablarlo con nombre y apellido, con la senadora Fombea, y ahí está el grupito siempre haciendo los anuncios, reciben un aplauso, y resulta que no se cumple, y no le pasa nada a nadie, el director del servicio sigue allí. Diputado, diputado, y vuelven a hacer otro anuncio, y ya la gente ya dice, bueno, ya fallaron seis meses, un año, y vuelven a hacer otro anuncio, y la gente vuelve a creer, al año siguiente la misma historia, y ahora, en donde habían anunciado las licitaciones de octubre, después del apretón del ministro, y de los dos subsecretarios que estuvieron en la región, oye, mira, se tomaron fotos, fueron a terreno, mostraron, y decimos, este va a ser el lugar donde se va a construir el hospital de la Unión, esto va a ser no sé qué, y siguen los puros anuncios, la gente está indignada, preguntémosle a la gente de la Unión o a la gente de la Unión, están indignados, y en el caso del hospital de Payaco fue peor, fue peor porque el hospital de Payaco siempre estuvo en la primera línea de lo que había que hacer, la unión, Río Bueno, Payaco, y lo bajaron, y lo bajaron nomás, y resulta que entonces dijeron, bueno, pero vamos a financiar un proyecto, y le pidieron plata al gobierno regional, y al gobierno regional les pasó la plata, y la licitación todavía no la hacen, todavía no está publicada la licitación para el arreglo de Payaco, y si no lo hacen ahora se puede perder la plata, porque una licitación necesita que estén las bases aprobadas por Contraloría, que Contraloría las apruebe entonces, y con eso parte la licitación, van a tener que hacerle una licitación normal, son 40 o 45 días publicados para que las empresas estudien la oferta, se reciben las ofertas, hay que estudiarla una a una, antes de hacer un contrato, y ese contrato tiene que ir a Contraloría por el monto, entonces estamos dos, tres meses dando vueltas, y resulta que estamos un mes y medio de terminar el año, si la plata no se gastó, no se gastó. Se pierden, esa es la verdad de las cosas, se pierden. Es que eso es lo que pasa, y no le pasa nada a nadie, el director del servicio está feliz de la vida, y el intendente no toma decisiones, si hubiese sido intendente se habría ido hace rato para afuera. Bueno, esperamos que haya una pronta solución a este tema, porque es preocupante, y claro, como decíamos hace un momento, hay cosas que son inaceptables. Diputado, en otro contexto, para ir finalizando nuestra conversación, no alcanza el tiempo, la directiva de la Democracia Cristiana de los Ríos propone a usted como candidato a presidente, le quiero preguntar, en ese instante cuando apareció la noticia en los medios de comunicación, aún todavía no había un pronunciamiento de usted, de su parte, de una respuesta definitiva, así que dice al respecto, si va o no va como candidato a presidente de la República de Chile, le pregunto directamente ahora yo, así, sin preámbulo. Mira, Sergio, yo ya lo he dicho, yo soy diputado de la República hasta marzo del año 2022, y las elecciones para postularse a los distintos cargos de la región, vamos a tener siete elecciones, Sergio, a partir de lo que fue el plebiscito, en dos semanas más son las primarias para alcaldes y gobernadores regionales, una elección súper importante, para que los dos bloques, tanto del gobierno como de la oposición, elijamos quiénes van a ser nuestros candidatos a alcaldes en donde hayan primaria, y quiénes van a ser nuestros candidatos a gobernadores regionales por primera vez. En abril tenemos la elección de alcaldes, concejales, los convencionalistas de la convención constituyente, y además de gobernadores regionales. Y luego viene, a final de año, en noviembre, la elección de presidente de la República, en nuestra región, senadores, diputados y consejeros regionales. Bueno, yo tengo una tarea política, y esa tarea política es postular a la senaturía. Yo lo he dicho, no ha sido oficializado todavía, pero lo he dicho, esas son mis aspiraciones políticas, y voy a someterme a la voluntad de la gente, nada más. Ahora, cuando mi partido me plantea lo que acabas de decir, que yo sea precandidato a la presidencia de la República por la democracia cristiana, bueno, lo que debo decir es que anteayer estuvo el presidente nacional de mi partido, Fachaín, conversando conmigo sobre este tema, he recibido llamadas y notas bien curiosas de los otros candidatos presidenciales de los otros partidos, tanto del gobierno como de la oposición, alentándome a ir a la pelea. Yo lo que he respondido, Sergio, que hoy día no es mi preocupación. Lo digo con mucha claridad. Hoy día la preocupación, primero, es ver cómo salimos de esta pandemia con un manejo del gobierno que es desastroso. Lo otro es cómo hacemos que, cuando nuestra región va a echar en cuarentena, no empiecen a quebrar todos los pequeños comerciantes. Y eso tenemos que dar una pelea ahora en la ley de presupuesto, que dicho sea de paso, se le rechazó la partida de Tesoro Público, y el ministro Orión está re complicado. Lo tercero es que a mí me preocupa de cómo vamos a construir una red de alcaldes y gobernadores regionales que represente los sentires de lo que son hoy día la oposición, en unión. Yo estoy llamando a la unión de la oposición para que enfrentemos lo que son las elecciones de las autoridades más principales que a la gente le importa, que son los alcaldes, y que son los gobernadores regionales. Esa es mi preocupación hoy día. No estoy preocupado de este otro asunto. Ahora, yo no he cerrado ninguna puerta, pero no estoy preocupado de esto. Sergio, yo te agradezco la pregunta, pero yo creo que es la ciudadanía la que tiene que resolver, es la ciudadanía la que dijo en el plebiscito que deben empezar a tomar decisiones cada vez más participativas, y en ese contexto entonces yo me someteré. Pero no es el momento. Yo creo que va a ser más adelante una decisión, pero hoy día yo no estoy preocupado de mi eventual precandidatura presidencial por mi partido. Entiendo, diputado. Entiendo. Diputado, agradecemos este contacto por conversar con nosotros a esta hora para nuestra edición de la 13. Como siempre es un gusto, lo digo siempre, de poder hablar con usted y poder, bueno, escucharle hablar y por supuesto conocer lo que está pasando hoy día en nuestro país, lo que se está discutiendo en el Parlamento, lo que está pasando en nuestra región también. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Sergio. Sergio, un cariñoso saludo y pucha. A ver, yo no le puedo pedir paciencia a la gente, Sergio, porque uno también de repente empieza a perderla. Pero bueno, intentaremos seguir haciendo la pega y tratando de defender los intereses de cada una de las comunas de la región. Así que en eso estamos. Un abrazo, Sergio. Cuídense, por favor. Vamos a entrar en cuarentena y es un tema complicado en varias comunas de la región. Un abrazo. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.